Hola, 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 ¿cómo estamos gente? Buenas noches, Carlos Barzó por acá, estamos con un nuevo video gameplay de SnowRunner, main, mapa bosque nacional Yellow Rock. Penúltimo encargo que vamos a realizar, se llama Barranco Traicionero, dice, que desastre, llevaba algo de carga con mi utilitario y un remolque, pero perdí el control del vehículo y me llevó a un barranco, por suerte solo tengo unos rasguños, ¿me ayudarías a remolcar el utilitario y la carga? Hay que entregar en la casa de Jack, el utilitario caído, el remolque caído y dos cargas de barriles de petróleo, recomendamos un camión con grúa, como ven la casa está aquí, el remolque está tirado ahí, las dos cargas en cada uno de los costados del remolque y el utilitario, que no sé qué vehículo será, está ahí. Patas para arriba, las dos, entonces, me traje la bella bella Ford F750, con la grúa y la plataforma para, vamos a cruzar aquí, por este costado, aquí nos vamos a venir por este camino, Vamos a ir un par de dólares, acá, ahí, ahí. Vamos a ir, para acá. Acá, acá. Y aquí. Primero vamos a rescatar el remolque Y después el explorador Ya, eso vamos a hacer Entonces nos vamos a nuestra F750 ahí con la libere Que fue agregada también a la fase 6 Ahí del De esa ave Vamos a llamarle un fénix de hielo Y Vamos andando entonces Con la Ford Espero no nos falle Por favor Ford Compórtate, mira que te traje por buena No me hagas pasar vergüenza El remolque no lo vamos a poder Acoplar esta camioneta porque No es apta Pero lo vamos a sacar Como sea con el cabestrante Lo importante es Entregarlo en la casa de Jack Y la carga la vamos a transportar Aquí mismo nomás Las dos Si es que se puede al tiro Si no de a una Para eso tenemos la buena grúa ahí Acoplada Al chasis Salva Lo importante es Servicio Salva Agregado Al chasis Al chasis San Al chasis Agregado Margarado esta cameta va bien aquí recuerden que esta camioneta la obtenemos en Península de Kola que es un mapa complejísimo todo basado en la nieve y el hielo y es por eso que esta camioneta es su hábitat natural vamos a empezar por lo mas complicado que es el remolque y la carga un punto lo puse donde nada queda vamos a borrarlo la porquería y vamos a poner este que aquí porque por donde hay que bajar vamos a poner este que aquí Ahí está el remolque, tenemos espacio para maniobrar así que nos vamos a meter de frente vamos a sacar el remolque a ver si lo podemos acomodar con la grúa no, 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 que haces, que haces culpa mía es nomas porque me instale ahí todo chueco era obvio que iba a balancearse ahí está, fácil va bueno y porque no lo tomo ahí sí, ahí estamos seguro que estos remolques tienen esa ruedita adelante así que no se queda enganchado y podemos moverlo la casa de Jack está aquí mismo muy muy cercana al lugar del accidente ahí ya se nos borró el remolque vamos de regreso a buscar la carga ahora está pesadida la niña de aquí creo que con tantos pasos que vamos a dar se va a poner más complicado llegamos al lugar otra vez la carga está ahí vamos a quedarnos aquí arriba nomas pero la grúa nos va a jugar una mala pasada porque la grúa está pesada por este camioncito vamos, 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 vamos vamos, vamos ven que ya la está meneando vamos a acomodarla y la otra carga está ahí abajo vamos vamos a ganarnos hacia ese costado nunca te han pegado a la orilla vamos 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 a ver si nos da el punto ¡Ay, por poquito! ¡Ahí! ¡Tampoco! ¡Uy, no puede ser! ¿Por qué? Es que si... Si me meto hacia abajo... ¡No! Ya, vamos a hacerlo como corresponde y vamos a entregar solo estas. Primero y volvemos con la otra. Si no, vamos a correr un riesgo innecesario. Qué mala está la luz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí entregamos una carga. Vamos por esa que está un poquito más complicada porque como no da el punto el cabestrante vamos a tener que bajar un poco. Y lo entretenido va a estar en salir de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 A ver, a ver si podemos Ahora lo bonito de hacer salir Ah no, sobra, sobra Voy a intentar explorar ahora ahí abajo Ahora le vamos a aprovechar al tiro de sacarlo Parece que es una hammer Que porquería de explorador Vamos a obviarla así como está la porquería Mientras no se lo enganche con el árbol Ahí se enderezó Me Te engancha con el árbol, la porquería Vamos, vamos Ford, vamos Tú puedes Claro es que como está rota Pesa el doble Vamos a hacer algo Vamos a repararle La suspensión Ah, pero No, tenemos solamente Rueda repuesto Ya, vamos a revivir No, ojalá A ver si de aquí arriba no alcanza Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Claro es que miren Está frenada La rueda no se mueve Ay, señor Vamos para allá no más entonces Tendremos que llegar así Uy, está, pero Malísima El volcamiento fue, pero Grave No, no, no Vamos a repostar Porque me queda muy poco combustible Empieza a vibrar No, 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 no Las ruedas no se mueven de la hammer Por eso Cuesta tanto Lo importante es comenzar Lo importante es llegar Ah, bien, 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 hemos llegado Con la cacharra Ahí está Y entregamos la carga Excelente Ay madre, este coche va a necesitar cuidados intensivos Pero aún así lo ha sacado No sé qué haría sin ti 1.060 estrellas Y 7.100 dolaritos Lo hemos logrado Con la Ford F750 Que sé que hay muchos fanáticos de ella Es por eso que la quise utilizar, no la había ocupado aquí Ya nos queda un encargo Solo ese de tesoro del año pasado Y las competiciones que solo vamos a hacer al último Después de que terminemos todos los contratos Costó un poquito pero se logró Muchas gracias por verlo Y ya estaremos pronto con otro video En Bosque Nacional Yellow Rock Un abrazo queridos amigos Y nos vemos en el próximo Chau 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 Gracias por ver el video.